Se metieron por una casa aquí, fuí, fue al cerrado del puertón, el Pipo, Cuidaro, hay mi madre, se supone que vive gente, si es una casa, no es un zoológico. ¡Usted ahí, por! Cuidaro, 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 se mandó al borrero, nadie lo vuelve a ver, quinto que le queda llevándole a los cuideros más excedentes. ¡Usted se ha tirado, se ha tirado! ¿Tienes los papeles? ¿Qué tiempo tienes aquí? ¿Qué trabajas? ¿A qué te dedicas? Dale ahí, que te lo de lo duro. Me va a desemblor. Dale ahí, que choquen los puños. Dale, para verte un poco. Bueno, vamos a ver, aquí se han tirado una construcción, aquí ahora. ¡Se ha tirado Migración! ¡Se fueron allá arriba, Will! ¡Ahí van los patichicos! ¡Se subieron al techo! ¡La movie and play! Bueno, mi madre, vamos a ver de qué se va a tratar esto aquí. ¡El Moreno no falla para dónde subirse! ¡Moreno, baja de ahí para que te caigas! ¡Ay, mi madre! ¡Se tiró! ¡Se tiró! ¡Fue! ¡Míralo allá dónde va! ¡Se voló para aquel lado! ¡Usted ahí, Paul! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Se mandó el Moreno! ¡Nadie lo vuelve a ver! ¡Qué un toque de cara llevándole a los cuideros más excelentes! ¡Qué lío, qué lío! ¡Se tiraron de arriba de una casa! ¡Nadie los vuelve a ver! ¡Cuidado, 6.0! ¡Ahí va el pata larga! ¡Qué lío! ¡Qué lío! ¡Qué lío! ¡Ahí va mi madre! ¡Vamos a ver aquí! ¡Ahí va el Moreno! ¡Qué lío! ¡El PIPO! ¡Bueno! ¡Me voy! ¡Le digo ante el tabá, pero ese Moreno corre mucho! ¡Wii! Bueno, agarraron otro aquí. ¡Vamos a ver! ¡Estoy to' haciendo! ¡Saca la documentación el Moreno aquí! ¡Está nuevecito el pasaporte! ¡Te parece que fue ayer que lo sacó! ¿Qué trabaja Moreno? ¡Val y hielo soy yo! ¿Tú eres Val y hielo? Bueno, vamos a ver. El Moreno se ha tirado aquí. Se voló para aquel lado, según. Bueno, operativo migratorio incendio en las calles de La Vega, en los residenciales y demás. ¡Ay, no sé allá adelante, viene Mubi! ¡Ay, pero vienen corriendo para acá! ¡Es ARB! ¡No vengan para acá, váyanse! ¡Pero ARB! Bueno, se metieron para una casa aquí. ¡Fui! ¡Fui al cerrar del puertón! ¡El Pipo! ¡Cuidado! ¡Ay, mi madre se supone que vive gente sin una casa! ¡No es un zoológico! ¡Vamos a ver! ¡Yo me quedo aquí! ¡Ay, Dios mío! ¡Miren un gato! ¡Hasta el gato se mandó! ¡Qué lío! ¡Se metieron para una casa aquí! Bueno, se volaron la pared, se fueron. ¡Nadie lo volvió a ver! ¡Lámos bien play! ¡El Hyundai de control migratorio! ¡Qué juidero! ¡Se le escondió el Moreno ahí en el camión! ¡Moreno! ¡Desde al ojo! ¡Fui! ¡Está uno ahí mismo para el operativo! ¡Vamos a ver! ¡Se le han metido al metro! ¡Garran en la pasola! Bueno, se vi que tiene sus papeles ahí. ¿Llena los papeles, Moreno? ¡Claro! ¿Qué tú trabajas aquí? ¿Inconstrucción? No, yo no voy a Chirro, eh. ¿Chirro? Ah, pues tú te buscas tus cojaltos. Sí, Chirro. ¿Qué tiempo tú tienes aquí? Como cinco años. ¿Cómo es eso de la visa? ¿Te la dan anual? Ya se me va a 18, me va a mandar la visa. Entonces va a ponerla. ¿Cuál es el nombre tuyo? Minguito, ese llamo. ¡Minguito! ¡Me voy! ¡Minguito! ¡Minguito! ¿Tiene los papeles? ¿Estás comiendo? ¡Ey! ¡Minguito algo! ¿Qué te lo hago? Tiene su documentación ahí activa, según vemos. Morena, bendiciones. Que Dios te me cuide mucho, me voy. Vamos a ver, esperemos que tengan la documentación aquí de esas personas. Aquí se le ha tirado migración temprano. Le quitan la llave de él. Moreno, ¿tienes los documentos? ¿Qué trabajas, hermano? Ve buscándolo, ve buscándolo. Dale, papá, dale. Vamos, esperemos que tengan la documentación. Aquí está la lady también sacándola de ella. ¿De dónde viene, Moreno? ¿Van a trabajar, eh? Miren, mi gente, aquí está el camión ya que... El jefe de la policía, el director de migración entregó para estos operativos, recuperándonos de esta ronquera que tenemos. Ahí está la Morena sacando la documentación, el Moreno también. Venga, se te cayó la fundita, toma, que sale la cartera de ellos. Ahí están verificando que todo esté bien. Nítido. Dale ahí, Moreno. Amor y cariño para ustedes. Quinto que te queda, vengo ahora. La leyenda. Mucha atención a las autoridades que tengan que ver con los enargenados mentales. Nos encontramos a la avenida Pedro Rivera. Este joven tiene problemas mentales. Y puede pasar algún tipo de accidente. Miren cómo le está. Lo hemos quitado varias veces de la calle. Y vuelve y se pone ahí. Ahorita estaba en el medio y se acostó. Puede pasar una terrible tragedia aquí con este joven que tiene problemas mentales. Miren, mi gente. Nos encontramos en la bomba de los cocos. En los previos de Cobra Vega. Moreno, ponte para acá. Ven, quítate de la calle. No te choquen. Bueno, mi gente. Repito, atención a las autoridades. Esto es el último minuto. Este joven aquí está en el medio de la calle. Presenta problemas mentales. Anda con un palo. Se le ha tirado arriba carros. Se acostó en el medio de la calle. Le estaba tirando agua ahorita a una persona del content. Eso es lo que está pasando aquí ahora. Dios mío. Bueno, mi gente. Miren, volvió a coger el pote de agua. Bueno, ahí tiene algo negro ahí. Bueno, aquí me voy. A quien le interese, por favor, pasen por aquí y metan mano con esto. Felo de Inversiones Hernández. Felo, este haitiano fue sorprendido robándole a ustedes. Cuéntenme, ¿qué fue lo que pasó? Él tiene como dos manes. Yo había terminado en un que tiene de la arquitecta sobre la mina. Él tiene más de dos manes que ya robando. Barillas, el carro. Nos va a tocar ver una casa. Antes de ayer se llevó los panes. ¿En cuál de los residenciales que ustedes tienen fue sorprendido él? Eso fue en el haitiano. ¿Dónde está ubicado? Son dos haitianos que te están robando. ¿Dónde está ubicado ese residencial? En la avenida de los ríos. ¿Los salsearon? ¿Le dieron su cariñito? No. ¿Qué tienes que decir? Se te encontró robando. ¿Tú no hablas español? No, sí. ¿Te están acusando de unos robos? Los dos muchachos. Los dos muchachos. Un pared grande. Yo no subí. Los dos muchachos están subiendo. ¿Los otros dos fueron que se subieron por la pared? ¿Tú no te subiste? No, ese es un pared grande. Sí. ¿Entonces qué tú hacías ahí? No, ese... Los dos muchachos están subiendo. Ajá. ¿Tú lo estabas ayudando a subirse? Todos los días. ¿Todos los días? Sí, tú... Pero de lo que se está acusando, ¿tú participaste o no en el robo? Que está mareando mucho, Poblade. ¿Tú robaste o no? No. Bueno, aquí vemos la fachada de este señor, bueno, este haitiano. Fue apresado por Felo, de Inversiones Hernández. Lo agarraron ahí en el decidencial número 5. Siguen los problemas aquí con los nacionales haitianos. Vamos a ver en qué termina él. Bueno, aquí fue este joven detenido. Repito, me voy, querido. Bueno, mi gente, aquí le están haciendo la prueba del COVID-19 a varios reclusos aquí en lo que es el patio del cuartel de esta ciudad de La Vega. Ahí acaban de hacerle la prueba del COVID a ese señor. Esto es algo rutinario, o sea, lo están haciendo para ver que no tengan COVID-19. Le van a hacer la prueba que tienen esas personas de salud pública en la mañana de este viernes. Aquí va el otro señor a sentarse para que le hagan la prueba del COVID-19. Ahí están cogiendo los datos. Esos son personas que están detenidas por diferentes casos. Le están dando la prueba del COVID. Bueno, mi gente, aquí ya finalizamos. Le están haciendo la prueba del COVID-19 a varios reclusos aquí en el cuartel. Una noticia más del quinto que le queda. Esa vaina molesta cuando le meten esa puya por la nariz. Bueno, vienen trayendo más ahí que se van a hacer la prueba del COVID-19. Prueba del COVID-19 aquí ahora en lo que es el cuartel. Miren, mi gente, cuando le meten esa vaina por la nariz, eso se ve que duele. Vamos a ver aquí la movie en play. ¡Qué lío! Liza que así con el dedo aquí es prueba del COVID-19 me voy.